Luis Pepón Juárez no defraudó a sus fans, se puso la capa de héroe y cuando sus compañeros más lo necesitaban, apareció para hacer el primer fan-rón de Águilas Mexicali en la temporada 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico. Lo conforme con ello, produjo además cuatro de las nueve carreras en la victoria de su equipo. Copizarra de 9 a 4 de los venados de Mazatlán fue lo que se escribió anoche en el Estadio B-Air, que ofreció un juego inaugural con un lleno espectacular en lo que fue la primera victoria de los emplumados, recordando su derrota del martes en el terreno mazatleco. El primer honrón en el nido no fue un caballero águila, sino de Zayn Hackeret, quien en la sexta entrada enmudeció a los presentes con un tablazo por el Jardín Central para empatar el encuentro 4 a 4. Pero en ese mismo capítulo, el aclamado Luis Juárez respondió con la misma medicina y su bambinazo voló por el plado izquierdo para romper el empate y desatar los gritos de su fanaticada. En la séptima entrada se gestó la diferencia para los emplumados con racimo de tres carreras que iniciaron con doblete de CJ Rutherford para que después Ricky Álvarez pegara un toletazo, que adelantó a Ramón Ríos y después con un elevado del pepón, el conejo Rutherford y Ricky Álvarez hicieron el 4 a 8. En ese giro, los venados cambiaron tres veces de pitcher y ya en la octava, el elevado de sacrificio al centro de CJ Rutherford sirvió para que Chris Robertson hiciera la última carrera. La victoria fue para Javier Solano, quien estuvo en el montículo durante seis entradas, recibió cinco imparables, cuatro carreras y otorgó dos pasaportes y ponchó a tres. La carga negativa fue para Sergio Valenzuela, quien estuvo en la loma durante dos rollos, con dos hits permitidos, una carrera, una base por bolas y retiró a uno. El día de hoy, en punto de las 19.30 horas, Aguilas Antevenados jugarán en el Estadio Vier, donde Onelki García tendrá su primera apertura para el equipo Cachanilla y Alfonso Sánchez iniciará por los mazatelecos. Con información de Heriberto Muñoz e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com Los Aguilitas